En ocasión del 25 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Costa Rica reafirma su compromiso con los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Reafirmamos su importancia junto al programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, así como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, como pilares del reposicionamiento del Estado costarricense, creando una institucionalidad en favor de la igualdad, dotándola de recursos y transversalizando el enfoque de derechos humanos y la autonomía de las mujeres en un conjunto de instituciones. Fruto de ello, Costa Rica impulsa hoy políticas de Estado para la igualdad efectiva, así como para la prevención y atención de la violencia de género, mediante las cuales se abordan de manera interinstitucional e intersectorial las brechas existentes en la triple dimensionalidad de la autonomía de las mujeres, su participación en la toma de decisiones, su derecho a la autonomía económica y su derecho a la autonomía sobre sus cuerpos. El Informe Nacional sobre la aplicación de la Agenda de Beijing en 2019 presentó entre los avances la incorporación del principio de paridad en el Código Electoral, permitiendo en 2018 la más alta representación legislativa de mujeres en la historia, la conformación del primer gabinete paritario, la adopción de leyes contra la discriminación en el empleo, la contabilización del trabajo doméstico no remunerado y acelerar el empoderamiento económico de las mujeres, incluyendo el de las trabajadoras informales y las trabajadoras domésticas. El informe dio cuenta también de los desafíos como la sobre representación de mujeres en hogares en situación de pobreza, incluyendo jefaturas femeninas que representan el 47.8% de los hogares pobres en 2018 y que nuestros estados deben de atender urgentemente para prevenirla, sancionarla y erradicarla. El 25 aniversario de Beijing se produce en medio de una crisis global sin precedentes que amenaza las conquistas políticas, económicas y sociales de las mujeres y para las mujeres. Se advierte que el desarrollo humano global retrocederá por primera vez en los últimos 30 años, con un impacto ampliado en 435 millones de mujeres que se encuentran en situación de pobreza, incluyendo 47 millones como resultado del COVID-19. De igual forma, en el incremento de la violencia contra las mujeres en todas sus formas, incluyendo en el espacio digital y la carga intensificada de cuido no remunerado en mujeres y niñas. Por ello, este aniversario nos llama hoy más que nunca a hacer de la igualdad de género el paradigma de la respuesta de la recuperación a la pandemia del COVID-19. Las mujeres y las niñas deben de ser beneficiarias y agentes de la construcción de una nueva normalidad, no solo por un asunto de ética y de derechos humanos, sino porque es la única vía para crecer con igualdad, dinamizar nuestras economías y tener impactos duraderos en la colectividad. Desde esta perspectiva, lograr la igualdad de género y con ello la inclusión de todas las mujeres y en particular de las mujeres indígenas, afrodescendientes, mujeres rurales, mujeres con discapacidad, jóvenes, personas LGTBIQ+, en definitiva, la diversidad de las voces que conforman esa otra mitad de la población históricamente discriminada y relegada al mundo de lo privado. Será una de las tareas principales para retomar la senda del desarrollo humano y sostenible. La visibilización de la discriminación múltiple contra las mujeres no puede hacernos olvidar la resiliencia y la resistencia de las mujeres y su rol clave en la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Costa Rica celebra la Agenda de Beijing y hace un llamado a trabajar de la mano con todos los actores y en todos los espacios. El Foro de la Generación Igualdad es una excelente iniciativa que nos encamina a la nueva normalidad basada en la inclusión de las mujeres en toda su diversidad. Les invitamos a construir las nuevas sociedades basadas en la igualdad y los derechos de todas las mujeres. Muchas gracias.